Estas son las noticias que podrá encontrar en Notizulia. Presidente Chávez iniciará segunda etapa de quimioterapias. Así lo informó mediante un contacto telefónico con el Congreso Comunista que se desarrolla en Parque Central. El mandatario nacional agradeció a la medicina cubana y al líder revolucionario Fidel Castro. La alcaldesa de Maracaibo, Evelín de Rosales, llevará el caso del Consejo de Planificación Local al TSJ, pues asegura que la jueza encargada es afecta al oficialismo. Ataque contra Vive TV Zulia se trató de un atentado contra un polisur. Los integrantes de la banda Los Intocables estaban tras la pista del funcionario de la Policía Municipal de San Francisco, Gustavo Ceballos, quien tuvo un problema con un delincuente. El Banco Central de Venezuela informó que en julio la inflación registró un avance de 2,7% y los precios acumulan un salto de 16% en los primeros 7 meses de este año. Cicero ya se uniformó con el RC Lens francés. Este jueves el defensor de la Vinotinto fue presentado por el equipo que hace campaña en la 2ª División Francesa, luego de pasar los exámenes médicos. Cicero está en préstamo por una campaña como opción a quedarse por dos temporadas más. Esto fue todo por hoy. Los invito a ingresar a nuestra página web www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde podrán encontrar información con veracidad en formato digital. ¡Nos vemos!